No me acuerdo, ¿no? No. Se ama. Y la cruz de la vida de la lluvia. Oso pardo. Con amiguito ellos. Ellos. Ahora se ve. Ellos se aman. ¿Cómo que estás besando a mi hijo? El ojo del panda. ¡Eres malo, me asustaste! Hay que inventarle el nombre. Ya. Panda y el ojo del niño. Ya, pues. ¡Ay, me pego! Adelante. No. Nombres ridículos pero lindos. ¿Llefondio? No, muy común, ya. No. ¿Crigüeta? No. ¿Erencio? ¿Monsanga? Danielino. ¡Panco y chancho! Ya, ¿qué se llama Danielino? ¡Panco, por favor! ¡Panco y queso! Porque amarillo. ¡Panco! ¡Panco y queso! Porque es negro. Ya. ¡Panco y queso! ¡Panco y queso! ¿Cause yo ya soy tuna? Sí. ¿Cómo conoces? Ya, ¿se sí? El espíritu... Dios... Dios... Dios, Dios... δá. ¡A personalidad! Dios tío... la guava llora cuando la bautizan hace que llores hace llanto hace llanto 1, 2, 3 esto es caca esto es un llanto bautizado no la miren no la miren privacidad no era privacidad no era privacidad lo que decía ¿acaso no puede haber confianza de sala? confianza de la sala no me gusta decir nada que ver si ella no sabe hablar así ay 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 ¡Gracias!